Bien, bueno, vamos a arrancar. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Vamos a arrancar con este taller introductorio sobre qué es y cómo editar en Wikipedia. La idea es que vamos a tener la posibilidad de interactuar un poquito a través de Mentimeter, y si tienen alguna duda o consulta, la pueden ir escribiendo en el chat y después al final vamos a tener espacio para hacer preguntas. Pero bueno, antes de arrancar con la presentación, quería darle la posibilidad a Gabriela que hablar un poquito de qué es CDKN, la Alianza Crima y Desarrollo, y qué es Fundación Futuro Latinoamericano y por qué estamos haciendo esta actividad. Muchísimas gracias, Evelyn. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta wiki editatón por el conocimiento climático. Este es un evento organizado por FLA, la Fundación Futuro Latinoamericano y CDKN. Mi nombre es Gabriela Villamarín y permítanme compartir con ustedes muy brevemente sobre estas dos organizaciones. Fundación Futuro Latinoamericano, la FLA es una organización que promueve el diálogo colaborativo, multiactor, multisectorial, multinivel, y que busca el fortalecimiento de capacidades tanto ciudadanas como políticas e institucionales para el desarrollo sostenible en América Latina. FLA es Coordinadora Regional para América Latina de CDKN, y en ese sentido es importante comentar también qué es CDKN. Es la Alianza Clima y Desarrollo, que es un programa global que trabaja a nivel de África, Asia y América Latina, y cuyo objetivo es apoyar a tomadores de decisión de los países en desarrollo en la definición e implementación de políticas de desarrollo compatible con el clima. Desde el 2018, CDKN se enfoca en proporcionar a los países en desarrollo como conocimiento clave con el fin de fomentar acciones climáticas y con el fin también de impulsar el liderazgo climático y el aprendizaje sobre desarrollo compatible con el clima. CDKN busca intercambiar conocimientos y fortalecer la capacidad de las personas en distintas esferas, gobiernos, empresas, academias y otras, para poder acceder, compartir y usar este creciente conocimiento y experiencia que se viene generando sobre el clima en la región. En América Latina, este programa de gestión de conocimiento de CDKN trabaja en tres países, Ecuador, Colombia y Perú, y también a nivel de cuatro temas. Tenemos ciudades, el nexo entre agua, energía, alimentación, finanzas del clima y género e inclusión social como un eje transversal. Y trabaja también en el marco del CLIC-HAB, que es un centro de conocimiento sobre cambio climático de América Latina que agrupa a 19 redes de la región que estamos unidas y compartiendo y canalizando el conocimiento climático. En ese marco, FLAIC-CDKN, hemos previsto la realización de esta wiki editatón por el conocimiento climático con el fin de mostrar cómo Wikipedia puede ser una plataforma clave para permitir el intercambio de información sobre cambio climático y contribuir a mejorar esa información. Queremos entonces darles la bienvenida a este evento de construcción colectiva y esperamos realmente que tengan una excelente jornada. Muchas gracias a todos y a todos por participar y nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Evelyn. Bueno, gracias, Gabriela. Bueno, yo me voy a presentar ahora, sí. Yo soy Evelyn Heidel. Soy miembro de Wikimedistas de Uruguay y que es un grupo, digamos, local dedicado a la difusión de Wikipedia con un especial foco en Uruguay. Y además edito un newsletter que se llama Wikipedia por el clima, donde básicamente cuento cómo editar algunas cuestiones vinculadas al cambio climático y a temas ambientales en Wikipedia. Bueno, y algo importante es que, bueno, se pueden ir uniendo ya al Menti que vamos a estar haciendo. Es menti.com, el código es 4661-1227 y si no, ahí María José o Franco van a compartir en el chat con ustedes directamente el link para que vayan ahí y se puedan unir. Algunas cuestiones importantes, mientras nos van contando de dónde vienen y por qué les interesa hacer este taller. Algunas cuestiones importantes que necesitamos aclarar es que, bueno, vamos a entregar certificados para esta actividad, para la Wikidatón, y los certificados se van a dar a aquellas personas que hagan más de 10 ediciones válidas en Wikipedia. Bueno, a quienes hagan 10 ediciones o más en Wikipedia. Entonces la idea de este taller es que les vamos a mostrar cómo hacer esas ediciones y, bueno, a partir de ahí van a poder entender un poco mejor cómo se hacen. Una pregunta, una cosita. El código que pasaste me parece que no está funcionando. ¿No está funcionando? A ver. Me parece que no. Vamos a ver. Si no puedes, si puedes compartir vos el link directo de todo, también. No puedo pegar, no sé por qué, no puedo pegar al chat. Sí, un segundito. A ver, ahí pegué el link. Ahí se pueden unir. Yo estoy viendo gente que... Dale. Perfecto, sí. Sí, porque yo estoy viendo ahí que ya nos están poniendo de dónde vienen. Bien, tenemos gente de Argentina, gente de Bolivia, gente de México. También pueden contarnos en el chat de dónde vienen, de dónde están viniendo. Bueno, buenos días a todos y a todas que están uniéndose. Hola, Carol, que viene desde México también. Bienvenida. Bienvenido, Miguel Ángel. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y la pregunta es, ¿qué esperan obtener del taller? ¿Qué es lo que les interesa de este taller? Y por qué se inscribieron a la actividad y, bueno, a las editatones también, ¿no? Al resto de las actividades que vamos a estar haciendo esta semana. Esto le vamos a dar un poquito más de tiempo para que respondan a esta pregunta, porque, bueno, hay que tipear. Así se van calentando un poco los dedos, moviendo las manos ya, y se van preparando para editar en Wikipedia. Bueno, buenísimo. Editar, conocer, aportar. Me encantan esas. Aportar, sobre todo, bueno, divulgar sobre cambio climático, interactuar con otras personas, entender mejor, supongo, sobre Wikipedia y sobre cambio climático. Aportar conocimiento, nuevas habilidades. Wikipedia es interesante porque es la conexión de muchas habilidades de muchos distintos campos. Compartir, aprender técnicas, iniciarse, supongo que en la edición de Wikipedia. Es gratis, sí, el taller es gratis, gracias al generoso aporte de la Fundación Futuro Latinoamericano y la Alianza de Clima y Desarrollo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, con honestidad y sin vergüenza, cuánto creen que saben de Wikipedia, cuánto, sé que muchos de ustedes están trabajando en temas de cambio climático y temas ambientales, así que ahí es donde esperamos que sepan mucho más, obviamente, porque, bueno, ya vienen trabajando en el tema. Bien, tenemos gente que sabe mucho de cambio climático y mucho de temas ambientales, así que, justamente, son ustedes las personas que más necesitamos en Wikipedia, porque, como les voy a mostrar ahora en las próximas diapositivas, van a ver que Wikipedia, sobre temas de cambio climático y temas ambientales, necesita mucha más gente trabajando para mejorar la calidad y la cobertura del contenido que tenemos sobre temas de cambio climático y temas ambientales. Bueno, bien, si alguien más quiere participar, vaya ahí poniendo en el menti, y si no, bueno, vamos a movernos ya a la próxima diapositiva. Así ya le damos inicio al taller. Bien, nosotros hemos preparado diversas informaciones y muchos links, sobre todo, porque una cosa que van a encontrar es que hay que navegar distintas páginas de ayudas y distintas páginas con información, así que todo eso lo encuentran en el siguiente link que les estamos compartiendo en la diapositiva, y en ese link, además, van a encontrar también esta presentación de diapositivas que estamos compartiéndoles, solo que va a estar en Canva, no va a estar en Mentimeter, así podemos sacar, digamos, las respuestas que están compartiendo ustedes ahora con nosotros y nosotras. Y lo que les vamos a recomendar es que sí vayan creando sus cuentas en Wikipedia y que traten de no utilizar sus nombres personales cuando creen las cuentas, porque, bueno, es mejor y es más seguro, sobre todo para ustedes, ¿sí? Y ahí en la hoja de ayuda van a encontrar toda la información que necesitan durante la dictatón para poder participar y colaborar. Bien, vamos pasando a la próxima. Durante toda esta presentación y en los días que siguen, mientras ustedes vayan haciendo sus primeros pasos en Wikipedia, van a encontrar muy útil la guía que publicó la Alianza Clima y Desarrollo y la Fundación Futuro Latinoamericano sobre cómo contribuir a la información sobre el cambio climático en Wikipedia. Y esta guía la encuentran también nuevamente en ese link que les figura debajo, que les voy a pasar de vuelta en el chat, que es bit.ly barra guía guión cdkn, y ahí ustedes van a poder acceder a la guía sobre cómo contribuir a la información sobre el cambio climático en Wikipedia. Y ahí de alguna manera pusimos, digamos, toda la información que vamos a estar compartiendo hoy. Y en los días subsiguientes. Bien. ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? Estos son algunos de los temas con los que vamos a estar tocando en esta presentación. El primero, obviamente, les vamos a hacer una breve introducción a qué es y por qué es importante Wikipedia. Para aquellos y aquellas que no conozcan esta enciclopedia en línea, vamos a hacer una breve introducción. Vamos a hablar sobre algunos problemas que tiene Wikipedia, en particular con la brecha de género y del sur global en Wikipedia. Vamos a explorar brevemente algunos problemas vinculados al tema de la cobertura informativa en temas ambientales y climáticos en Wikipedia. Vamos a explorar los principios de Wikipedia para poder entender cómo editar. Y después vamos a pasar a una demostración en vivo, donde les vamos a mostrar cómo agregar una referencia, cómo agregar una sección, cómo agregar un enlace interno. Y a partir de ahí ya van a entender mejor cómo empezar un artículo nuevo, porque van a encontrarse editando en temas de cambio ambiental y cambio climático que faltan muchos detalles. Ahí veo que Claudia Estrella pregunta si podemos mandar los links por correo electrónico. Claudia, si te inscribiste en el formulario de Google, todos estos links los mandamos el viernes en el correo que mandó María José, que mandó la Alianza Clima y Desarrollo a todos aquellos que se hayan inscrito. Bueno, vamos a pasar a qué es Wikipedia. ¿Qué es Wikipedia? Bueno, Wikipedia es una enciclopedia. Esto quiere decir que no es investigación original, sino que recopila información y conocimiento ya existente. Es una enciclopedia en línea, gratuita, lanzada en 2001. Su visión es un mundo en que cada persona pueda compartir libremente la suma del conocimiento humano. Los artículos son de contenido abierto y libre y se actualizan y mejoran constantemente gracias a las diferentes personas haciendo miles de ediciones por minuto. Y hay Wikipedias en más de 300 idiomas. Cada Wikipedia tiene una versión en un idioma distinto. La Wikipedia en inglés tiene contenido distinto a la Wikipedia en español, por ejemplo. Y lo mismo pasa con la Wikipedia en francés o la Wikipedia en alemán. Y esto es importante notarlo, que las Wikipedias no están armadas según criterios geográficos, sino según criterios lingüísticos, es decir, los idiomas. Esta información está ahí en la guía en cómo contribuir información a Wikipedia sobre el cambio climático. Pero sí me interesa que nos detengamos un segundito en alguno de estos temas. Primero, ¿qué queremos decir con qué es una enciclopedia? Bueno, básicamente que recopila información ya existente. No es un lugar para publicar investigación original, o no es un lugar para publicar, por ejemplo, artículos periodísticos, o un lugar para publicar noticias recientes o información de carácter original. Solamente sirve en tanto y en cuanto se recopile información o conocimiento que ya está publicado en otras fuentes. Y ahora vamos a ver un poco mejor a qué nos referimos con eso de las fuentes. Un mundo en que cada persona pueda compartir libremente la suma del conocimiento humano. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que se propone a sí misma la Wikipedia como plataforma para que cualquiera pueda acceder sin ninguna clase de restricciones. Es decir, que no tengan que pagar, o que tengan que generarse un registro, o algo similar, digamos. No hay ninguna restricción para aquellas personas que quieran acceder a la información que está en Wikipedia. Y, ¿qué quiere decir que los contenidos sean abiertos y libres? Bueno, nuevamente, que no haya restricciones, y sobre todo que no haya restricciones en materia de, bueno, muros de pago, o otro tipo de restricciones que son bastante más frecuentes en algunos sitios que publican información. Bueno, esa es un poco la idea, digamos. Y ahí les estamos preguntando si se preguntaron alguna vez cómo se hace Wikipedia. Ahí vuelvan al Menti, que les pasamos ahí el link al Menti. Y sí, ahí nuevamente el link. Bueno, no se preguntaron cómo se hace Wikipedia. No importa porque ahora les vamos a contar cómo se hace Wikipedia. Y con algo de suerte vamos a conseguir que ustedes también se entusiasmen con la idea de colaborar a hacer Wikipedia. Porque, bueno, justamente como mostrábamos ahí en la definición, Wikipedia se hace a partir del trabajo de distintas personas que se coordinan colaborativamente para escribir, editar, subir fotos, subir videos, en algunos casos generar contenido para una base de datos, que es Wikidata. Bueno, bien. Espero que los que sí se preguntaron cómo se hace Wikipedia hayan podido obtener alguna respuesta a esta pregunta. Y si no la obtuvieron, esperemos que la puedan obtener en este taller. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno. A ver. ¿Con cuánta frecuencia utilizan Wikipedia como fuente de consulta? Y ahí tenemos distintas opciones. Todos los días, al menos una vez a la semana. Solamente cuando tengo que resolver discusiones con mis amigos. Y varias veces al mes. Ahí la idea es que, bueno, hay como una especie de chiste de que Wikipedia también sirve para resolver consultas, ¿no? Esas discusiones o debates entre amigos respecto de qué sabemos sobre tal tema. Y bueno, entonces ahí la gente consulta. Bueno, hay alguien que la consulta al menos una vez a la semana. Ahora, ven, cuando tengo que resolver discusiones con mis amigos o amigas es una opción, al menos algo popular. Bien, para los que la consultan varias veces al mes. Bueno, voy a dejar unos minutos más para que respondan a esta pregunta. Bueno, lo importante es que la utilizan con una cierta frecuencia. Y si quieren dejarnos algunos ejemplos de en qué contexto la utilizan, pueden usar el chat. Ahí voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué es? ¿Para qué la utilizan? Justamente nos interesa saber, digamos, si la utilizan para buscar información, si la utilizan, por ejemplo, si están cursando alguna clase de estudios, ya sea alguna licenciatura o algún posgrado, si la utilizan para consultar información para esos momentos, si es simplemente para tratar de resolver dudas que les vienen en el momento. Bueno, consultar datos y fuentes. Buenísimo. A ver, vamos a darle algo más de tiempo. Aclaraciones. Encontrar referencias bibliográficas. Muy bien. Es una gran herramienta para encontrar referencias bibliográficas. Quizás lo más rico que tiene Wikipedia es la sección de fuentes para buscar referencias y resolver dudas. Buscar información diversa. A ver, aclarar dudas. Encontrar referencias bibliográficas. Más, aclarar dudas. Bien, buenísimo. Y me imagino además que muchas de estas dudas también varían en su contenido. Algunas dudas serán más sobre hechos puntuales, digamos, más factuales, por decirlo de alguna manera. Y otras dudas serán más de carácter general, más enciclopédico. Por ejemplo, hechos históricos. Conocer información sobre lugares. Esta información es muy interesante y muy buena. Porque, bueno, obviamente, digamos, mucha gente la utiliza como para saber, digamos, bueno, qué pasa en una ciudad o qué pasa en un pueblo. Y ahí es donde también hay muchísimo espacio para agregar información sobre temas de cambio climático. Y ahora, si quieren, después lo podemos ver en los ejemplos. Pero, por ejemplo, sería muy bueno, digamos, que no solamente se conozca información sobre los lugares de carácter turístico, sino también, bueno, cómo afecta el cambio climático, por ejemplo, a una ciudad o una provincia. Y esa información se puede agregar en los artículos de Wikipedia sobre los lugares. La empleo para buscar información, referencias tanto en español como en inglés. Bueno, muy bien. Navegar entre distintas versiones de idiomas de Wikipedia es una muy buena práctica. Sobre todo si uno tiene la posibilidad de hacerlo, porque, bueno, como decía recién, es distinta la información que hay en la Wikipedia en inglés a la que puede llegar a encontrarse en la Wikipedia en español. Bien. Y más referencias bibliográficas, más consultas. Bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde les voy a contar un poquito por qué es importante Wikipedia y por qué, digamos, estamos haciendo este taller también, ¿no? ¿Cuál es la motivación? Y por qué, digamos, resulta tan importante pensar en Wikipedia como una plataforma para comunicar información sobre el cambio climático. Y de alguna manera lo tenemos que resumir en esta idea del impacto, ¿no? O sea, Wikipedia es una plataforma que tiene muchísimo impacto. Tiene una enorme cantidad de lectores, ¿sí? Ahí, digamos, por ejemplo, les mostramos un gráfico donde pueden ver la cantidad de visitas que tuvo la Wikipedia en español, que es más de un billón de visitas solamente en junio de este año, y más de 14 billones de visitas en los últimos 12 meses. Y quizás por ahí, para darles como algunos datos de color, por ejemplo, un artículo que creé el año pasado sobre problemas ambientales de Argentina, recibe todos los meses entre 10.000 a 15.000 visitas por mes. Es decir, esta es información que uno pone ahí y tiene muchísimo impacto, ¿sí? Porque la lee mucha gente. Entonces, tiene una gran cantidad de lectores, gran cantidad de visitas. Hay muchas oportunidades para editar, sobre todo en temas de cambio climático. Como les comentaba recién, uno podría ir a los artículos sobre ciudades, que son los que más visitas suelen recibir, y ahí agregar secciones sobre el impacto del cambio climático en su ciudad, en su provincia, en su localidad. Y bueno, obviamente Wikipedia además tiene un gran posicionamiento web. Piensen que es uno de los 10 sitios más visitados a nivel mundial, y además es el único entre los 10 top más visitados a nivel mundial, que es mantenido por una organización sin ánimo de lucro, que en este caso es la Fundación Wikimedia. Obviamente los primeros son Facebook, Google, Instagram, Gmail, todas estas marcas, digamos, empresas comerciales, y Wikipedia está entre ese top 10, y es el único que no tiene ánimo de lucro. Así que bueno, en definitiva, digamos, ¿por qué es importante Wikipedia? Bueno, porque tiene muchísimo impacto, y puede hacer que la información que ponemos en ese sitio, la vea mucha más gente. Bien, pasando. Y esto, digamos, resume un poco a lo que estaba comentando recién, que es que Wikipedia tiene significativamente más alcance que cualquier otro sitio web o portal de conocimiento sobre cambio climático. Y esto es algo que encuentran mucho más detallado en la guía de cómo contribuir información sobre cambio climático en Wikipedia. Y ahora sí, ¿por qué les interesa editar en Wikipedia? Es, de alguna manera, repitiendo un poco la pregunta que les hacíamos recién, pero ¿qué es lo que les interesaría a ustedes editar? Sobre si tienen algún tema que les parece que les gustaría empezar a editar en Wikipedia, si hay algún conocimiento que quieran compartir en Wikipedia, ¿por qué les pareció interesante esta invitación desde la perspectiva de la conexión con el cambio climático o los temas ambientales? Vamos ahí dejándoles que vayan pensando, y también que vayan apareciendo las respuestas en el Menti. Bien, buenísimo. Vamos con las primeras respuestas. Temas de cambio climático a nivel Latinoamérica, en mi país, temas de bosques, y por qué es importante nutrir contenidos para aportar conocimiento. Muy bien, buenísimo. Sí, además el tema de los bosques es importante porque, por ejemplo, no tenemos muchos artículos sobre deforestación en distintos países de América Latina. Por ejemplo, sé que hay un compañero de Bolivia, el artículo de deforestación en Bolivia necesita muchísimo amor y cariño, necesita que alguien experto ayude. El conocimiento debe estar libre y disponible para todos, para actualizar información y que sirva para divulgar eventos. Bueno, ampliar el número de lectores de mis publicaciones. Sí, eso es algo que puede ayudar mucho Wikipedia, ya como vimos recién en la diapositiva anterior, alguien comentaba que las usaban para referencias bibliográficas, eso es algo que permite aumentar el número de lectores de las publicaciones. Validar la información y gestión de conocimiento desde esta plataforma, sobre todo porque en la academia o en las universidades no es considerada una fuente de consulta válida, así que hay que cambiar esta opinión. Sí, eso es correcto, y además sobre todo hay que aprender cómo se hace Wikipedia justamente para poder ayudar a cambiar esta percepción. Para dar a conocer a la comunidad sobre el tema de cambio climático y geociencia, buenísimo, gran respuesta. Para tener una herramienta más para difundir información, es una gran herramienta para difundir información, y vamos a ver un poquito más sobre eso. Deuda con la naturaleza, bien, porque me gusta corregir, ese espíritu de la corrección me parece muy acertado, y me gusta divulgar y difundir, para el conocimiento mundial en muchos idiomas, buenísimo. Actualizar información además de compartir conocimiento, buenísimo. Hola Emilio, buen día. Alice nos dice, en el chat, facilitar que la información científica y técnica llegue a muchas más personas de manera más sencilla y aprender. Bueno, me encantan todas estas motivaciones que tienen para editar en Wikipedia, y yo les voy a pedir ahora que de alguna manera se queden con estas ideas de por qué les interesa editar en Wikipedia, porque esto va a hacer que cuando se encuentren con obstáculos, porque se van a encontrar con obstáculos, la motivación para seguir intentando se quede ahí, y no se den por vencidos y vencidas en los primeros obstáculos que seguramente van a encontrar. Porque, bueno, es simple pero a la vez es complejo. Sigamos adelante. Bueno, y estas cuestiones que ustedes nos están comentando son de alguna manera también las que recopilamos en la guía. En la guía explicamos un poco mejor por qué Wikipedia sirve para mejorar la información sobre temas de cambio climático, nos permite que la información sobre temas de cambio climático esté actualizada, esté contextualizada a distintos escenarios locales, y además sea confiable. Y ahora vamos a ver un poco más sobre la confiabilidad. Sirve también para compartir información e investigaciones de acceso abierto, esto es particularmente importante para aquellos y aquellas que investigan en temas ambientales y de cambio climático, y sirve para aumentar el impacto del trabajo sobre cambio climático. O sea que si ustedes publican reportes, informes, literatura gris, bueno, pueden aumentar el impacto de esas publicaciones compartiendo esa información en Wikipedia. Y ahí en la guía además van a encontrar algunas investigaciones científicas que de alguna manera miraron cómo la Wikipedia ayudaba a aumentar el impacto de la investigación científica. Ahora sí vamos a compartir un poco más algunos de los problemas que tiene Wikipedia en términos de quiénes escriben la Wikipedia, y vamos a ver en particular la brecha de género y la brecha del sur global. Y esta información es información generada a través de distintos reportes y encuestas que se han hecho entre 2011 a 2021 sobre la presencia de mujeres en Wikipedia. ¿Qué es lo que sabemos hoy por hoy? Es que aproximadamente entre 1 a 2 de cada 10 personas editando en Wikipedia son mujeres. O sea, tenemos un porcentaje muy bajo de mujeres participando en la plataforma. En la Wikipedia en inglés, por ejemplo, que es de la Wikipedia de la que sí se tienen datos, solo entre el 18 y el 20% de biografías son de mujeres. O sea, además tenemos poca información sobre mujeres destacadas en la ciencia, en la tecnología, en el deporte, en las artes, etc. En general no tienen la misma visibilidad que por ahí tienen las biografías de los hombres, y además tenemos menos biografías de mujeres que de hombres. Y en general, en casi todas las distintas versiones de Wikipedia, o sea, de la Wikipedia en inglés, francés, árabe, ruso, y de distintos otros idiomas, solamente entre el 10 al 15% de quienes editan son mujeres. Así que este es, de alguna manera, el estado de situación en materia de género. Como ven, hay una importante brecha de género, nos faltan más mujeres editoras, y además nos falta contenido con perspectiva de género. Bien, y además también hay otra brecha vinculada al sur global. ¿De dónde vienen quienes editan Wikipedia? O sea, ¿cuál es el perfil demográfico de los editores y las editoras de Wikipedia? Bueno, y ahí pueden ver en este gráfico, la barra roja son el porcentaje de voluntarios en Wikipedia, y la barra amarilla es el porcentaje de la población global, y van a ver que, bueno, obviamente Europa y América del Norte están sobre representadas en relación con el porcentaje de la población global. América Latina y el Caribe no está tan mal, como verán en el gráfico, pero otros lugares del mundo, como Asia y África, están subrepresentados. Es decir, que no tenemos tanta información sobre, perdón, quiere decir que las personas que están escribiendo casi no vienen de estas regiones. Entonces, muchas veces lo que pasa es que, bueno, quienes escriben sobre estas regiones provienen de Europa y de América del Norte y no necesariamente tienen acceso a la información local o más importante de esas regiones. Y, obviamente, en América Latina lo que pasa es que, si bien tenemos como una representación un poco más paritaria, si se quiere, más para par, sí, igual nos falta mucho contenido sobre América Latina y el Caribe. Bien. Y ahora sí, la pregunta es si esto cambió su percepción de Wikipedia a partir de estos datos que compartimos. O sea, si ustedes alguna vez se habían puesto a pensar de dónde venían quienes escriben Wikipedia, o si alguna vez habían escuchado hablar de estos problemas, si por ahí leyeron alguna nota sobre el tema, de vuelta les pedimos que vayan ahí al Menti y nos contesten a ver si habían escuchado hablar alguna vez de alguno de estos temas. En general, siempre hay distintas notas periodísticas sobre Wikipedia y en algunos casos suelen comentar algunos de estos problemas. Me impresionó tanto que aumentaron mis ganas de contribuir. Bien, ese es el espíritu, esa es la motivación. Y habíamos puesto, cambió poco porque esto es algo que pasa en todos lados. O sea, esta cuestión que es el tan famoso techo de cristal, por ejemplo, que conocemos las mujeres donde nos pasan en distintos lugares, donde por ahí podemos ascender profesionalmente a distintas posiciones, pero después tocamos un techo y de alguna manera nos quedamos mirando desde abajo hacia arriba y no podemos pasar a otras posiciones jerárquicas, que suele suceder muchísimo, lamentablemente, en las instituciones de investigación. Bien, y algunas personas ya habían escuchado hablar de estos problemas. Lo que es importante igual es que además estos problemas se pueden cambiar, porque como Wikipedia es esta especie de experimento a cielo abierto en la construcción colaborativa de conocimiento, podemos invitar a distintas personas a que nos ayuden a cambiar esta situación. Y también por eso es que estamos haciendo este taller. Bueno, así que ahora ya creo que tienen como todas las motivaciones en el lugar correcto. Ya saben por qué quieren editar, ya saben que necesitamos más gente del sur global y que necesitamos más mujeres del sur global, y están motivados para ayudarnos en esta tarea. Así que bueno, estas son las cosas que se tienen que quedar en la cabeza cada vez que se enfrenten a la wiki, y ahí puedan avanzar en la tarea. Y ahora sí vamos a entrar un poco más en materia, y tratar de pensar un poco cómo efectivamente pueden colaborar con Wikipedia. Entonces, acá es importante que recordemos los cinco pilares de Wikipedia. Wikipedia tiene estos cinco principios que son importantes recordarlos a la hora de empezar a editar. Y incluso antes de empezar a editar. Bueno, el primero es que Wikipedia es una enciclopedia. Y esto, insisto con esta idea, el hecho de que sea una enciclopedia quiere decir que no es una fuente primaria. O sea, ustedes cuando editen la Wikipedia no deben poner allí información novedosa, no deben poner allí investigación original, no deben poner noticias que estén ocurriendo en el momento, sino que siempre deben recabar información que haya sido publicada ya en otras fuentes en otros lugares. Wikipedia está escrita desde un punto de vista neutral. Y un punto de vista neutral, acá esto es como una cuestión que a veces suele generar dudas, digamos, ¿no? Y cuando decimos un punto de vista neutral, lo que decimos es que debe incorporar la mayor cantidad de perspectivas posibles, válidas, alrededor de los distintos temas. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo escribir desde un punto de vista neutral. Wikipedia es contenido libre y gratuito que cualquiera puede usar, editar y distribuir. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que no hay ningún muro de pago, por ejemplo, y que además no hay restricciones en materia de derecho a autor. O sea, cualquiera puede copiar la información que está en Wikipedia y a su vez cualquiera puede editar y corregir distintos problemas que vean en la enciclopedia. Esta cuarta regla es muy importante, que es que todos aquellos y aquellas que editan en Wikipedia deben tratarse con respeto. Esto es fundamental. Hay que ser lo más respetuosos posibles del trabajo que están haciendo otros y otras. Y de esa forma también nos garantizamos que el trabajo que puedo estar haciendo yo también sea respetado. Y la última regla es que Wikipedia no tiene reglas firmes. Esto quiere decir que muchas de las políticas pueden ser discutidas y consensuadas de distintas maneras. El otro punto importante sobre el cual vamos a charlar ahora son las políticas de Wikipedia. Estas son como las dos políticas más importantes que ustedes tienen que conocer respecto de cómo escribir contenido, cómo incorporar contenido, cómo saber si el contenido que yo tengo efectivamente puede estar en Wikipedia o no. El primer criterio es el de la notabilidad o relevancia. Esto quiere decir que si yo tengo suficientes fuentes independientes sobre un tema, este tema tiene relevancia enciclopédica. Y lo voy a ejemplificar. Por ejemplo, uno de los artículos que no tenemos en Wikipedia sobre temas de cambio climático es la adaptación basada en la naturaleza. Este es un tema que no tenemos artículo en Wikipedia. Y sin embargo, es un artículo que si yo hago una búsqueda en Google, voy a encontrar suficientes fuentes independientes para demostrar que es un tema que efectivamente tiene relevancia enciclopédica y que como tal debería tener un artículo en la Wikipedia. Y así pasa con varios de los artículos que tenemos en la lista de artículos que les compartimos en el correo que mandamos el viernes. La otra política es la de la verificabilidad. Y este es casi el corazón de Wikipedia. Y acá es donde vienen muchas de las discusiones respecto de, no, bueno, es una fuente confiable o no es una fuente confiable. Bueno, Wikipedia sí o sí requiere la utilización de fuentes fiables para referenciar afirmaciones. Cada oración, cada párrafo que se coloca en Wikipedia tiene que tener una referencia, tiene que tener una nota al pie, tiene que tener una cita. Yo no puedo agregar información en Wikipedia si no tengo una cita, si no tengo una referencia, si no tengo una fuente que respalde esa información. La parte más importante de cualquier artículo en Wikipedia es siempre la sección de referencias, la sección de fuentes. Y de esto se desprende que Wikipedia no es una fuente primaria. Como ya les dije y les vuelvo a repetir, no acepta investigación original, solo contenido ya publicado en otras fuentes. Y la idea, digamos, del punto de vista neutral, que también se desprende de la verificabilidad, es que uno debería tratar de resumir los puntos principales de un artículo, un informe, un reporte, una investigación científica, etc. Bueno, espero que más o menos hasta acá se vaya entendiendo un poco esta idea de las fuentes fiables. Y también algo importante es que, en general, digamos, a veces, bueno, hay como este temor, ¿es Wikipedia una fuente confiable o no? En realidad uno debería acercarse a Wikipedia de la misma manera que debería acercarse a cualquier otra información. Con una mirada crítica, con una perspectiva crítica respecto de la información, y decir, bueno, esto que estoy leyendo es correcto o no. Pero así como lo hacemos con Wikipedia, lo tendríamos que hacer con todas las fuentes de información con las que nos encontramos. Bien. Ahora sí, a las preguntas de vuelta. ¿Alguna vez intentaron editar Wikipedia? No. Bueno, así que imagino que por eso también están en este taller, para tratar de ver cómo hacer para pasar del no al sí, ¿no? Bueno, y veo que tenemos mayoría de no por ahora. Bien. ¿Alguien intentó editar Wikipedia? Si ese alguien que intentó editar Wikipedia, oh, esos aliens que intentaron editar Wikipedia quieren contar su experiencia en el chat, pueden contar su experiencia en el chat. También contar cómo le fue con entender estas políticas. Siempre cuesta al principio entender esta idea de qué es lo de la fuente, qué es la referencia. Por ahí quienes están más en el mundo de la investigación lo entienden con un poco más de facilidad, pero incluso, digamos, como tiene distintas lógicas, y no es lo mismo que por ahí la escritura monográfica, a veces cuesta, digamos, pasar de un formato o un estilo al otro, ¿no? Escribir un artículo en ciclo pico no es lo mismo que escribir una investigación original. Bien. Bueno, y por suerte todos se acuerdan de que sí o no alguna vez intentaron editar Wikipedia. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, y ahí en porcentaje, por si querían verlo en porcentaje. ¿Cómo reaccionan cuando ven que en Wikipedia falta información o hay información errónea? ¿Cuál es su primera reacción? Yo a veces, cuando veo información errónea en Wikipedia, lo que hago es me agarro la cabeza. Esa es mi primera reacción. Digo, no, ¿cómo puede ser que no tengamos este tema? ¿Cómo puede ser? Bueno, frustración, sorpresa, desconfianza. Sí, cuando en Wikipedia hay información errónea, a veces genera desconfianza. ¿Aviso o la corrijo? Bien, eso es lo que hay que hacer, corregirla. Busco en otro lugar, bien, voy hacia otra fuente de información, no difundo, claro, no comparto ese artículo porque sé que no es de la mejor calidad. No poder hacer algo, o sea, eso sería como un poco de frustración. reviso la fuente, bien, esa es una gran recomendación. Si ustedes ven que hay información errónea, lo mejor siempre es chequear la parte de referencias para ver, bueno, quizás hay algo en la fuente que está mal, o bien, quien escribió el artículo no siguió al pie de la letra lo que decía la fuente. Confusión, bien, bueno, tristeza. Sí, a mí también a veces me da mucha tristeza cuando veo ciertos artículos y digo, uy, pero este artículo, pobrecito, necesita amor, necesita amor y cariño, necesita alguien que vaya y lo mejore. Bueno, bien, buenísimo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde ahora sí vamos a tratar de ver un poquito mejor cómo escribir en Wikipedia sobre temas de cambio climático, y esto es como un poco los primeros pasos para saber cómo escribir en la wiki sobre temas de cambio climático. Entonces, acá, para ver el tema de fuentes y cómo bajar esta idea de las fuentes a la práctica, yo de alguna manera traté de recopilar acá qué fuentes debería tener un buen artículo sobre temas de cambio climático o temas ambientales, no solamente cambio climático. Estas son, de alguna manera, como las cinco fuentes importantes, primero, las fuentes de organismos gubernamentales, por ejemplo, todo lo que sea reportes, informes de ministerios de ambiente, ministerios de transporte, ministerios de género o secretarías de género, si tienen, todo lo que sean básicamente publicaciones de organismos gubernamentales dedicados a temas ambientales o dedicados a temas de cambio climático o en algunos casos dedicados a la intersección en esos temas, ustedes las pueden agregar y además es deseable que las agreguen a los artículos sobre cambio climático o temas ambientales o incluso temas geográficos, ¿no? Bien, fuentes de organismos multilaterales, por ejemplo, la FAO, ¿no? la organización sobre agricultura es un ejemplo de un organismo multilateral, bueno, todos los organismos de la ONU, la UNESCO, los reportes del IPCC, por ejemplo, ¿no? O sea, todos estos organismos multilaterales, algunos más científicos o más técnicos que otros, pero en general cualquier fuente proveniente de un organismo multilateral es una fuente relevante para agregar en un artículo enciclopédico. En el caso de América Latina, por ejemplo, para todos los temas de cambio climático y ambiente, los informes de la CEPAL, por ejemplo, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, son muy relevantes para incluir como fuente sobre temas de cambio climático. Obviamente, papers y artículos científicos. En algunos casos, digamos, lo que pasa mucho en América Latina es que nuestros científicos y científicas suelen publicar en publicaciones en inglés y a veces después publican como el preprint en Researchgate o en Academia.edu o en alguno de estos otros sitios. En esos casos se pueden utilizar esos preprints para incluirlos porque en general lo suelen publicar ahí en español. Pero en general toda la información científica que haya sido revisada por pares se puede agregar a los artículos en Wikipedia y es muy deseable que lo hagan. Reportes e informes de organizaciones sin ánimo de lucro. Acá, obviamente, ya el panorama se vuelve un poco más difuso porque hay algunas organizaciones sin ánimo de lucro que hacen un muy buen trabajo y hay otras organizaciones sin ánimo de lucro que, bueno, por ahí quizás están interesados en mover alguna agenda determinada. Entonces, ahí ustedes tienen que, digamos, hacer una evaluación respecto de esos informes, digamos, ¿no? Pero en general, digamos, si tienen como estas primeras tres fuentes, después, bueno, pueden agregar fuentes e informes de organizaciones sin ánimo de lucro. Lo ideal sería que no sea solamente esas fuentes. Y también pueden agregar artículos periodísticos siempre y cuando, digamos, sean sobre hechos puntuales, hechos más fácticos y no sean solamente historias de interés humano, ¿sí? Pero en general, digamos, cualquier artículo sobre cambio climático o temas ambientales que tenga estas cinco fuentes va a ser un buen artículo sobre cambio climático. Va a tener bastantes referencias. Y ahora vamos a adentrarnos un poco más en cómo escribir, efectivamente, cómo comunicar mejor sobre temas de cambio climático. Y acá, algo, digamos, que aparece en la guía de cómo contribuir información sobre cambio climático es esta idea de que la comunicación efectiva sobre cambio climático está basada en conocerla a la audiencia y presentar la información de manera acorde. Bueno, en este caso ustedes no conocen a la audiencia, pero sí conocen el medio y sí de alguna manera conocen el formato que es el del artículo enciclopédico. Entonces, es importante, digamos, que tengan en mente esta idea del artículo enciclopédico, digamos, para saber un poco mejor, orientarse un poco mejor sobre cómo incorporar la información sobre cambio climático en la wiki. Y además, digamos, si tienen alguna duda respecto de cómo comunicar mejor la información sobre el cambio climático, les recomendamos esta guía de CDKN sobre comunicando el cambio climático, una guía para profesionales que tiene un montón de consejos y recomendaciones para comunicar el cambio climático de una manera más efectiva. Y algunas de esas recomendaciones las pueden incorporar en su escritura en los artículos de Wikipedia. Lo importante, bueno, recomendaciones sobre estilo y tono, lo importante es que utilicen un estilo directo, solo los hechos, traten de concentrarse en los hechos y no tanto en la interpretación de los hechos. Eviten escribir como si fuera un ensayo o un artículo de opinión. La idea no es que incluyan su opinión o que, digamos, argumenten a favor de una posición o de otra, sino que incorporen todas las posiciones sin hacer juicios de valor. Bueno, nuevamente, incluyan todas las perspectivas que existan sobre el tema, esto es fundamental para garantizar el punto de vista neutral, traten de evitar el lenguaje técnico y en la medida de lo posible, cuando no puedan, por razones, digamos, de fuerza mayor, evitar el lenguaje técnico, utilicen los enlaces internos, que son los enlaces dentro de Wikipedia, que es lo otro que les voy a mostrar cómo hacer, y un ejemplo, digamos, por ejemplo, un ejemplo de esto sería el concepto de eutrofización, ¿no? Que es un concepto técnico y que uno a veces no lo puede evitar porque tiene que decir, bueno, la laguna está sufriendo un proceso de eutrofización, ahí, digamos, uno agrega un enlace interno al concepto de eutrofización y además puede agregar eutrofización, coma, y explicar, digamos, brevemente en dos palabras qué es la eutrofización para aquellos que no sepan qué es este proceso, digamos, que evidentemente está muy fundamentado en un concepto técnico. Y bueno, y siempre, digamos, que estén escribiendo consideren el alcance del artículo o de la sección, ¿no? Porque a veces en algunos casos por ahí ustedes empiezan a escribir y de pronto se dan cuenta de que, bueno, la sección que están escribiendo en realidad es mucho más limitada y quizás esa información que están escribiendo debería ir en otro artículo o en otra sección de otro artículo, ¿sí? Así que esas son como las cinco recomendaciones a la hora de tratar de escribir en Wikipedia. Y obviamente una última recomendación que no hicimos acá en la diapositiva es que no copien y peguen de los reportes o informes o artículos científicos o cualquiera de las fuentes de donde estén sacando la información, ¿sí? Siempre tienen que escribirlo con sus propias palabras. Bien, y ahora sí les vamos a dar dos ejemplos de tono neutral. El primer ejemplo sería este, donde, bueno, un punto de vista no neutral sería el siguiente. Si el mundo no actúa ahora, la civilización humana corre un gran peligro. Esta afirmación de alguna manera expresa una opinión, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podríamos escribir esto sin esta carga emotiva o de opinión? Una forma de hacerlo sería la siguiente. El consenso científico es que la sociedad necesita actuar ahora o enfrentar grandes consecuencias. Y ahí incluyen una referencia, ¿sí? Este es un ejemplo de tono neutral. Ahora bien, el segundo ejemplo es el resumen de un paper. Este ejemplo lo saqué del artículo de forestación en Argentina y lo pueden además encontrar en la guía por si tienen dudas y necesitan, digamos, ahondar un poco más en esta idea. Y bueno, el ejemplo es un estudio y fíjense cómo empieza la afirmación, ¿no? Ya dice directamente, bueno, esto es investigación publicada en otro lado. Un estudio publicado en 2009 encontró que la fragmentación del hábitat en el bosque chajeño argentino afectaba a comunidades tróficamente enlazadas de plantas, insectos minadores de hojas y sus parasitoides, aplicando un análisis en tres niveles tróficos. Todo eso que ven en azul son conceptos técnicos. Bueno, quizás hábitat, bueno, hábitat es un concepto técnico, ¿no? Pero esos que ven en azul son conceptos técnicos que están enlazados a otros artículos dentro de la wiki. Entonces, si alguien no sabe qué es un nivel trófico, ahí puede ir al artículo nivel trófico y entender mejor a qué se refiere. Siguiendo, el estudio analizó 630 especies, etcétera, etcétera, encontrando que una reducción en el área del hábitat resultó en casi un 50% de reducción en la diversidad de las plantas, un 30% en la de los insectos minadores y casi la mitad de los parasitoides. Además, el estudio confirmó que las especies raras se perdieron de manera más rápida que las especies más generalistas, de nuevo, ahí ven que especies más generalistas es un concepto técnico y lleva al artículo referido a ese tema, es decir, aquellas cuya dieta es más variada. Y ahí ven el ejemplo de vuelta, ahí ven cómo un concepto técnico se puede brevemente explicar en una oración muy cortita diciendo, es decir, esto es lo que quiere decir especies más generalistas. Los procesos de extinción locales y la sinergia en la interacción de las especies podría generar efectos en cascada incrementando los efectos de la fragmentación y generando interrupciones en procesos ecológicos básicos y ahí se pone la referencia al artículo científico en cuestión eso que ven que dice 10 es la referencia de este estudio ¿sí? Bien, acá como verán esto fue una síntesis entre lo que decía el artículo lo que decía el resumen y lo que decían las conclusiones del artículo y eso es lo que se utilizó para hacer este párrafo y como les decía el ejemplo está en el artículo deforestación en Argentina dentro de AWIKI Bien, ahora lo que vamos a hacer tenemos más o menos unos 10 a 15 minutos para hacer esta actividad la idea es que se tomen un breve recreo también traten de no tomarse mucho tiempo unos 3 minutos háganse un té o vayan a buscar un vaso de agua o lo que sea que necesiten y en la hoja de ayuda que les compartimos ahí tienen distintos listados de distintas características en uno de esos listados van a encontrar un listado de artículos y ahí de ese listado de artículos lo que queremos que hagan es que se tomen un tiempito y lo lean sí leanlo con más o menos detalle la sesión dura dos horas o sea que tenemos una hora más menos de una hora en realidad tenemos unos 58 minutos pero sí bueno y la idea entonces es que elijan un artículo de la lista de artículos en la hoja de ayuda que lo lean y vayan pensando qué cosas les interesa de ese artículo yo ahora voy a voy a dejar compartiendo mi pantalla pero no voy a grabar esto voy a pausar y voy a bien y alguien eligió gustavo eligió transversalización de género bueno ronald eligió el fondo verde del clima miguel cambio climático en argentina bueno los voy a ir abriendo los artículos así los tengo a mano Juan vio un montón juntos buenísimo bueno vamos a ver si me deja presentar bueno alguien quiere desmutearse y por ahí contarnos un poco qué qué le pareció interesante del artículo y para los que por ahí no se quieran desmutear pueden ir compartiendo ahí en el menti qué qué les pareció su artículo ahí en en el menti y si alguien se quiere desmutear por ahí Raúl justo vos elegiste el de cambio climático en América Latina no sé si te gustaría como comentar alguna de las cosas que encontraste claro que sí muy buenos días a todos y todas bueno disculpar estoy algo afónico pero creo audible a mí me tocó elegí el de América Latina creo que en general el esfuerzo que hace Wiki es aglutinar datos globales que son bastante útiles vimos un tema de emisión de gases de efecto invernadero vimos un tema de impactos vimos un tema de proyecciones haciéndolo digamos global en términos generales sin embargo creo que para comprender lo que se ponía al inicio y entender los mapas que se van mostrando después creo que era importante mostrar el tema geográfico y de ecosistemas de América Latina por la diversidad que esto implica y en torno a la diversidad de estos ecosistemas hay unos índices que saca por ejemplo el programa de Naciones Unidas para el desarrollo que implica unos índices de vulnerabilidad al cambio climático que considero que podrían enriquecer la información existente y por el otro lado creo que el tema de por ejemplo los datos de emisiones de gases de efecto invernadero que generalmente en América Latina nos los dan muy bajitos por el tema industrial sin embargo creo que podían ser contrapuestos con los datos de cambio de uso de suelo que tenemos en toda la región que de alguna manera mostrarían el impacto de gases de efecto invernadero entonces creo que hay algunos datos que podrían enriquecer esta información pero en general me gustó el ejercicio leerlo de otra manera con otros ojos gracias gracias Raúl bueno muchísimas gracias por eso no sé si si dale bueno no yo la verdad se ha dicho que yo el wiki lo 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 utilizo mucho ahora en particular con esta apertura de los ojos que hiciste tú me dio otra perspectiva totalmente yo lo estoy utilizando en historia de la medicina para algunas cosas porque ¿qué ocurre? que hay algunos otros temas que escapan un poco a la wiki de lo que uno busca uno por ejemplo quiere averiguar sobre historia de la nefrología en el Uruguay y escapa un poco comparándolo con la bibliografía que hay dentro de la academia no sé si me explico con esto otro ahora fui a fondos verdes porque fui como un águila a cliquear a algo y me encontré muy bueno sobre fondos verdes muy bueno bueno sí justo el del fondo verde del clima yo es igual uno que creo que por ejemplo se podría agregar a alguna sección que aclare digamos como algunas cuestiones vinculadas a América Latina digamos por ahí estaría bueno localizar un poco más la info del fondo verde para el clima gracias Juan ¿hay alguien más que quiera comentar algo del ejercicio? María José yo tengo un comentario lo que estaba hablando el colega hablaba de cambio climático en América Latina ¿qué pasa por ejemplo cuando en el caso mío a mí me interesa poder contribuir con información de los informes del IPCC que hablan en América Latina? entonces creo que como que hay artículos que se van a ir que se pueden ir integrando yo acá te muestro el que encontré yo encontré el informe especial sobre el cambio climático y la tierra que es uno de los informes del IPCC que han sido más nuevos ahí está ahí te lo puse en el chat me gustaría agregar primero que es un informe del IPCC y que hay datos de América Latina sobre cambio climático lo que tiene que ver con en el artículo anterior mostraba criósfera precipitaciones con datos muy breves de una oración por ejemplo entonces hay artículos que se pueden entrelazar yo cito a uno el otro cómo hacer eso que para no dónde uno enfocaría por ejemplo en ese cambio climático en América Latina si vos te fijas en criósfera tiene una oración pero hay todo un informe del IPCC que habla del efecto en la criósfera en el aumento del mar que fue publicado y que me gustaría poner ahí cómo te parece o qué sugerencias yo buenísimo sí ahora justo el artículo que había seleccionado para que hiciéramos la demostración en vivo era el de cambio climático en América Latina así que eso lo vamos a ver Marifer adelante hola buenos días a todas y todos yo escogí el artículo de vulnerabilidad climático y es la verdad está muy chiquitito y creo que hay como mucha oportunidad para editarlo porque al final toma temas muy muy básicos sí sí es está muy bien estructurado porque al final yo que estoy estudiando o sea básicamente es lo que hacemos cuando hacemos una investigación es acomodar así la información citarla para sustentarla pero a lo mejor sí hace falta muchísima muchísimas cosas que agregar por ejemplo ejemplos de vulnerabilidad ante el cambio climático los datos que se dan ir actualizando las cifras que se dan en cómo vamos en temas de vulnerabilidad cómo sufren más los países del sur global que del norte entonces creo que sí es un buen inicio lo que está en la página y nos puede ir guiando para seguir editando y agregando información y ya gracias Marifer buenísimo y buenísimo que te haya gustado este artículo como para arrancar María hola buenos días bueno yo escogí el tema del artículo de cambio climático en Surinam bueno segundo leí el de Perú pero el de Surinam me llamó la atención porque solamente tiene unos cuatro o cinco párrafos y bueno particularmente he leído muchísimos trabajos acerca de cambio climático en Guyana Surinam estos países de la Guyana británica y si si hay muchísimo material que se puede anexar para darle más peso científico al artículo que se publique en Wikipedia así como también vi algunos que están en rojo en la en el Excel entonces donde también existen desde hace muchos años artículos donde se podría anexar por ejemplo dice cambio climático Venezuela Cuba que estaban acá en rojo dice que no que no existe entonces si si es importante anexar la información porque si si hay buenísimo gracias María ahora después les voy a mostrar algunas cositas sobre los cambios climáticos por país digamos Miguel y esta es la última intervención sí gracias de acá de Argentina casualmente la semana pasada el ministro de economía nuestro habló ante el Fondo Monetario Internacional sobre las facilidades financieras para modificar la matriz energética y el uso de fondos reasignados por este por el Fondo Monetario ¿no es cierto? y hablaba de que hay una deuda que tienen en los países que han hecho la mayor contribución al cambio climático sobre los demás países esto influye y es una tendencia en Latinoamérica a que esto sea factible y se hable ya de canjes de deuda por naturaleza cosa que es un tema muy delicadito si no se controla a través de la sociedad civil y pronto es un cambio que que nos va a traer algún tipo de consecuencias positivas o negativas y eso es creo que hay que difundirlo y hay que instalarlo en la sociedad nosotros los grupos de ONG del país estamos tratando de tener un par de webinares para poder coordinar junto con el gobierno estos temas así que creo que tenemos que tener algunos elementos para impulsar la transformación productiva de los cuales se está hablando y que las asimetrías en este sentido son importantes en toda Latinoamérica y hay que ver también si hablaba de una estabilidad de la valencia de pagos la balanza de pagos y que hay que examinarlo bien dentro del fondo monetario que nos afecta a casi todos los países que tenemos acá así que yo creo que este fondo puede utilizarse para financiar las medidas que se requieren para una transformación productiva eso es un poco de lo que quería plantear gracias gracias Miguel Ángel y buenísimo que hayas traído este tema bueno a ver y vamos a ver en el Menti que dijeron los que no abrieron sus micrófonos perdón que no tenemos como tiempo porque así podemos pasar a la demostración en vivo pero vamos a ver un poquito lo que comentaron interesante leer el artículo ahora con una mirada de poder editar a la perspectiva de otras veces solo de búsqueda de información sé identificar oportunidades de mejorar secciones y datos presentados bueno buenísimo este era como un poco el objetivo de esta actividad que ustedes entraran a los artículos y vieran más o menos dónde se podía agregar información hay muchas preguntas algunas manitas ah no pero que sí quedaron levantadas de antes si pueden bajar las manos porque ahí está ahí ya las bajé yo porque son quienes ya hablaron hay mucha información importante que se puede anexar a los artículos y así darles mayor peso científico bastante bien el artículo sobre la transversalización de género lo elegí porque además de mi interés específico por el feminismo note que justamente le hace falta incluir una sección acerca de la relación entre este tema y el cambio climático sí correcto y además en temas de género nos falta incorporar temas de género en todos los artículos sobre cambio climático me surgen muchas preguntas cuánto uno puede editar del artículo inicial todo lo que quieras esa sería la respuesta se puede saber quién escribió el artículo inicial se pueden quitar fuentes o cambiar por otras ahora vamos a ver un poco mejor eso al artículo transversalización de género le falta sobre todo al menos una sección o un par de oraciones sobre su relación con el cambio climático además claro de términos en rojo y que necesitan de esa ambigüedad gracias bueno si alguien más quiere comentar algo sobre el artículo que le yo pueden ir al menti y agregarlo y si tienen alguna pregunta en específico sobre los artículos ahora vamos a ver estas cuestiones bueno y ahora sí vamos a pasar a la parte en que yo les voy a comentar cómo pueden editar y acá antes de iniciar esta parte de demostración en vivo sí les quiero mostrar algo en base a lo que comentó Raúl yo por ejemplo mientras Raúl iba hablando me fijé si existía un artículo sobre canje de deuda por naturaleza y no existe entonces acá van a ver que dice si consideras que este artículo debería existir y dispones de fuentes fiables puedes crearlo teniendo en cuenta nuestros pilares y si quieres usando nuestro asistente y ahí nos da la opción de ir a crear ese artículo yo no les voy a mostrar ahora cómo crear el artículo pero sí quería mostrarles que bueno efectivamente fui a Google y busqué canje de deuda por naturaleza y bueno aparecen casi 400.000 resultados y hay como bastante información por ejemplo hay un informe de la Cepal sobre el tema Grain que es otra ONG tiene una sección sobre canje de deuda por naturaleza hay un artículo en JSTOR o sea un paper científico entonces a mí me da la pauta de que si quisiéramos iniciar este artículo de canje de deuda por naturaleza hay suficientes fuentes de buena calidad como para empezarlo pero no me voy a meter ahora en ese tema porque quiero que sí veamos aunque sean dos ejemplos de cómo hacer alguna de estas cosas que preguntaban en la a partir de sus artículos perdón que estoy cerrando alguna de las páginas vamos a cerrar estas páginas y vamos a centrarnos ahora sí en cambio climático en América Latina entonces Raúl decía bueno tenemos que agregar más sobre emisiones de gases de efecto invernadero el rol que juega la deforestación y María José decía bueno tenemos que agregar más sobre la criósfera y tenemos que agregar este informe especial sobre el cambio climático y la tierra que publicó el IPCC bien entonces acá obviamente uno podría ir a lo que publicó el el PNUD lo que publicó el IPCC en este caso yo tomé como fuente voy a utilizar la fuente de la Alianza Clima y Desarrollo sobre el resumen que hicieron del informe especial sobre el cambio climático y la tierra y qué significa para América Latina esta página está en la sección de fuentes en la página del evento de la wiki de la wiki ahí también lo coloqué en el chat si lo quieren abrir buenísimo y bueno acá CDKN hizo un trabajo muy lindo de hacer una especie de reporte más accesible para comentar como los principales resultados de este informe especial del IPCC incluyendo infografías presentaciones imágenes acá yo lo tengo ya abierto y bueno cuando yo generalmente voy a editar un artículo lo primero que hago es no leo toda la fuente me fijo digamos el índice para tratar de identificar como los temas que a mí más me interesan justo en este informe en este resumen del informe del IPCC sobre el cambio climático de la tierra bueno acá CDKN hizo como esta serie de mensajes claves digamos y a mí de estos mensajes claves el que me interesó es el de se espera que las zonas áridas se vuelvan más vulnerables a la desertificación en América Latina y me interesó porque bueno la sección de agricultura del artículo de cambio climático en América Latina es muy muy chiquitita así que yo ahí voy a revisar como la tabla de contenidos y en esta tabla de contenidos dice ah bueno a ver se espera que las zonas áridas se vuelvan más vulnerables a la desertificación en América Latina ese era el que me interesaba y después dice la degradación de la tierra tiene implicancias para los medios de vida y la seguridad alimentaria de América Latina entonces a mí estos dos temas son los que más me interesan para agregar algo en la zona en la parte de agricultura entonces yo ahí voy a ir a esta sección en el documento de CDKN y bueno más o menos voy a leer bueno acá me explica qué es la desertificación yo esta parte por ejemplo sobre qué es la desertificación no la voy a agregar este artículo ¿por qué? porque ya existe un artículo en Wikipedia sobre qué es la desertificación bien entonces voy a leer más o menos algunas cosas acá y entonces acá dice América Latina ya está afectada por la desertificación me dice la desertificación cuesta entre 8 y 14% del producto agrícola bruto en muchos países de América Central y del Sur partes de las regiones secas de Chaco y Caldenal de Argentina han sufrido una degradación generalizada durante el último siglo bien y acá más datos sobre la desertificación y cómo esto podría llegar a afectar a la producción alimentaria y bueno alguien preguntaba cómo pueden saber quién hizo el artículo ¿sí? entonces antes de que les muestre cómo agregar esta información van a ver que ustedes acá dice ver historial y acá en el historial ustedes pueden ver quiénes editaron el artículo y además quiénes agregaron información y en este caso pueden ver la fecha de creación del artículo ¿sí? el 19 de abril del 2021 o sea este es un artículo que se creó recientemente y esta es la persona que lo creó que en este caso soy yo tengo que comentar que bueno que saben quién creó este artículo porque lo creé yo y la verdad sea dicha no tenía mucho tiempo para llenar la información sobre este artículo así que bueno por eso hay mucha información que no van a encontrar porque bueno porque no tuve tiempo para hacerlo entonces acá podríamos agregar agricultura vamos a ver impactos en las personas impactos económicos agricultura entonces acá podríamos agregar una sección que diga lo siguiente la agricultura en la región se ve amenazada bueno bueno ah perdón voy a perdón mala mía esto es de alguien que está muy eh eh perdón voy a repetir el proceso para asegurarme que todos vieron lo que hice ustedes van al artículo tienen dos opciones acá dice editar código o editar si ustedes entran a editar código esto va a aparecerles toda la el código digamos web que usa wikipedia para mostrarse la forma en que se muestra entonces a ustedes no les interesa esto para no hacerse la vida compleja a ustedes les interesa editar y entonces acá fíjense que ustedes van a tener todo esta barra superior como si fuera su eh editor de word casi ¿no? o sea con distintas funciones para agregar título de primer nivel eh título de segundo nivel título de tercer nivel etc negrita cursiva y otro tipo de eh 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 caracteres que necesiten agregar una sección una sección con enlaces que ahora les voy a mostrar cómo se utiliza una de cita una para insertar viñetas esta de cita ya vamos a volver a ella y la opción de insertar distintas eh distintos elementos como imágenes en multimedia plantillas etc ¿se entendió? eh esta parte si no se llegó a entender digan ahí en el chat y revisamos este eh eh pero bueno vamos a volver a la parte donde estábamos sí María José no 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 entendimos creo que está claro que es como un editor de eh bastante simple sí eh Aida si podés hacer tu pregunta en el chat así eh puedo seguir con la explicación vamos a ir a la parte de impactos en las personas yo ahí hice eh fui a esta parte y ven que en esta sección también puedo tengo la función de editar código y editar eh con eh como si fuera un editor visual entonces yo acá voy a agregar editar voy a apretar editar y entonces ahí ya me va a llevar a la pantalla de edición y entonces acá voy a agregar la desertificación o vamos a poner el alto grado de desertificación ya existente en América Latina esto discúlpenme pero les estoy mostrando como un poco así en en el proceso tal como lo haría en en mi vida normal digamos ¿no? o sea después obviamente hay oportunidad para mejorar y redactar mejor eh todas estas cuestiones ya existente en América Latina constituye un riesgo para la seguridad eh alimentaria en la región bien este va a ser mi mi primera edición y yo para hacer esto ¿qué voy a hacer ahora? voy a ir a la página donde encuentro este informe especial eh este resumen del informe especial que armó CDKN y voy a copiar este la URL que me aparece acá en la barra de la navegación y ahí esta oración necesita una fuente entonces yo ahí voy a ir a citar y ustedes ven que acá tienen dos opciones automático y manual ahí yo voy a poner que me genere la cita en el modo automático y ahí me está generando la cita y bueno me quedó bastante bien porque dice bueno sitio web CDKN el informe especial del IPCC sobre el cambio climático y la tierra que significa para América Latina lo voy a insertar si por alguna razón la cita no me quedó bien yo tengo la opción de editar entonces por ejemplo supongamos que en vez de CDKN yo quiero poner que es la alianza clima y desarrollo ¿no? y justo y entonces ahí cambio y pongo aplicar cambios y ahí ven que cambió y me aparece alianza clima y desarrollo bueno en realidad igual yo lo voy a dejar como CDKN porque me parece que está correcto bien constituye un riesgo para la seguridad alimentaria en la región y entonces ahora vamos a ver esto que decía María José que preguntaban sobre cómo podemos como enlazar a otros artículos de certificación yo no necesito explicar en este artículo qué es la de certificación entonces voy a seleccionar la palabra de certificación la voy a pintar y voy a ir a la parte de enlace y ahí ven ya me va a decir ah querés agregar un enlace a Wikipedia mira bueno este es el artículo que tenemos sobre la certificación entonces yo ahí le voy a decir que sí que ese es el artículo y ahí ya me lo va a agregar lo mismo con seguridad alimentaria seguridad alimentaria seguramente tiene un artículo perdón apreté el botón equivocado tiene un artículo en la wiki y ahí voy a agregar seguridad alimentaria porque lo tengo ahí y si yo quisiera podría decir el informe especial sobre el cambio climático y la tierra y ahí miren voy a pintar todo eso el informe especial sobre el cambio climático y la tierra y ahí me va a aparecer que ya hay un artículo de Wikipedia sobre eso y entonces ahí puedo decir el informe especial sobre el cambio climático que la tierra advierte no sé qué podríamos poner a ver y ahí bueno por ejemplo podría buscar una disminución en el producto bruto agrícola algo así me parece una disminución del 14% del 8 al 14% en producto agrícola en el sí o algo así como efecto de la desertificación bien y ahí puedo agregar miren lo que voy a hacer voy a seleccionar esta cita que ya la agregué la voy a copiar haciendo control más C y la voy a pegar haciendo control más B y entonces ahí ya pegué directamente dos veces la misma cita y lo mismo podría hacer con cualquier otra cita que hay en este artículo por ejemplo si yo quisiera digamos retomar este artículo esta publicación o si quisiera hacer este cuaderno de desarrollo rural había por algún lado uno de la Cepal que había agregado el de ella el anterior la anterior era criósfera ese era la Cepal el de la Cepal no pero arriba de agricultura perdón donde vos habías puesto Bárcena este es el de la Cepal ah sí sí este es el de la Cepal bueno entonces ahí digamos si yo quisiera sacar algo de información de la Cepal podría agregar una oración y pegarla y bueno quedaría como ahí hecho y supongamos nosotros tenemos una guía de estilo que después ahora se las voy a mostrar hecha sobre esto sobre cómo escribir estos artículos supongamos que yo además quisiera agregar no sé impactos económicos en el transporte que es una sección que todavía no existe en este caso fíjense que si yo me paro acá en impactos económicos me aparece subtítulo 1 ¿no? entonces y si me paro en agricultura me parece que esto es subtítulo 2 entonces esta nueva sección sobre transporte estaría al mismo nivel que la de agricultura entonces yo ahí pondría transporte por decir algo y ahí escribiría mi sección sobre transporte pero que yo ahora no les voy a mostrar cómo se hace porque no tenemos tiempo pero bueno se entiende la idea y yo además podría poner además de impactos económicos podría querer agregar una sección sobre impactos sociales de cambio climático en América Latina bien y en ese caso tendría que generar un nuevo título de otro nivel en la wiki pero bien una vez que yo terminé de hacer todo esto siguiendo esta o sea utilizando digamos esta sección de agregar perdón yo termino de hacer todo esto y voy a publicar cambios y acá me va a aparecer esta pantalla que va a decir bueno ¿qué hiciste? ¿sí? resumen de edición ¿qué hiciste? en este artículo entonces yo acá voy a poner agregué info sobre certificación más fuente ¿sí? o sea el resumen de edición es donde ustedes más o menos cuentan qué fue lo que hicieron como para que cualquier otra persona que venga sepa cuál fue el cambio que hicieron y ahí voy a publicar cambios y maravilla ya está listo acá en la página el alto grado de certificación ya quedó publicado ya esto está en vivo bien ¿se entendió? ahora este es el momento estratégico y clave para hacer todas las preguntas que necesiten sobre esta esta cuestión para mí quedó muy claro ¿cómo haces para hacer sub ítem dentro de un ítem? por ejemplo subtítulos por ejemplo supongamos que en emisiones de gases de efecto invernadero siguiendo todo esto que nos comentaba Raúl supongamos que yo quisiera agregar un apartado específico sobre deforestación porque como decía Raúl este es como el más importante contribuyente de emisiones entonces ahí yo le doy enter como para pasar al siguiente renglón vengo al formato de párrafo a esta sección y ahí agrego un subtítulo uno y pongo deforestación y acá yo podría agregar no sé las principales emisiones de América Latina en realidad están provocadas estoy inventando provocadas por la deforestación además esto contribuye a agravar la crisis de biodiversidad no sé pongamos algo por el estilo y bueno una vez que yo pongo todas las fuentes para esto ya ahí podría publicar cambios pero ¿se entendió? ¿cómo haría para agregar tenemos una pregunta de Raúl si los links deben ir con HTTP o HTPPS o directo WWW en este caso no directamente agarrás y pegás el link que quieras pegar acá digamos o sea vos en este caso por ejemplo volvamos con el ejemplo este del informe especial yo directamente copio ay Zoom me hace cosas raras ay odio cuando me hace esto bueno el link que está acá en la barra de navegación yo copio ese link y no importa digamos como si tiene HTTPS o tiene HTTP ahí lo pego y ahí le doy a generar y ahí en general me va a generar la cita y entonces ahí le dan a insertar lo que les puede llegar a lo que les puede llegar a pasar si les voy a comentar es que bueno por ejemplo supongamos que yo quiero linkear directamente al PDF y si yo trato de linkear directamente al PDF lo que les puede llegar a pasar es que cuando tratan de linkear directamente al PDF no les genere la información bien vamos a esperar un segundito y van a ver que ahí no les va a aparecer también mientras esperamos eso hay de pregunta si alguien edita algo que uno mismo ha incluido en un artículo y llega una notificación sí veamos esto un segundito bueno ven que ahí me dice no hemos podido generarte la cita puedes crearla manualmente mediante la pestaña manual en la parte superior entonces acá vamos a la sección de manual y podemos elegir alguna de estas cuatro opciones o la forma básica la forma básica es básicamente ustedes agregan la cita como la agregarían que yo por ejemplo la uso para los reportes del IPCC bueno entonces agregarían por ejemplo con libro entonces ahí incluirían la información que tiene asterisco es obligatoria y ahí bueno si quieren rellenan la mayor cantidad de campos posibles y si no solamente agregan el título y la url que es como la información mínima básica que tienen que agregar para que me llegue una notificación cuando alguien edita la página tengo que agregar ahí en publicar cambios tengo que seleccionar la opción de vigilar esta página y ahí yo debería poder ingresar después a mi página de seguimiento que les voy a mostrar cómo y de esa forma yo puedo saber lista de seguimiento ven que dice ahí lista de seguimiento y ahí me muestra cuáles son los artículos que fueron modificados la última vez pero si no tengo ganas de hacer algo de esas características también lo que puedo hacer es como les mostré recién van al artículo van al artículo y se fijan en ver historial y ahí pueden ver quiénes editaron y qué cambios hicieron yo incluso puedo comparar entre dos distintas versiones del artículo cómo fue cambiando el artículo perdón disculpa que te interrumpa ya estamos en horario no sé si querés dar un cierre porque ya se ha cumplido las dos horas desde el inicio para respetar el tiempo de todos y comentarle los próximos pasos lo último que les quería comentar igual ya iba a cerrar justo era esto que en este link que ven ahí bit.ly barra muestra vivo ahí les dejé una serie de diapositivas que muestran exactamente todo el proceso que yo les acabo de mostrar pero bueno si alguien tiene alguna duda si alguien tiene alguna duda tenemos el 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 chat en whatsapp y tenemos bueno ahí tienen mi correo es scanopolis arroba gmail.com y tienen el chat de whatsapp y tenemos las horas de café y eso es todo yo creo que es importante bueno que se unan al grupo de whatsapp no sé si tenés ahí el link para poder pasarlo para si hay alguna duda estamos usando el grupo de whatsapp como un canal en vivo para recordarle los distintos eventos que hay esta semana el miércoles hay otro taller donde se va a tratar el tema de imágenes cómo incorporar imágenes bueno es muy interesante para saber más sobre derechos disponibles o Creative Commons y el viernes sobre el proyecto Wikipedia de cambio climático que Evelyn está dirigiendo para poder saber y continuar más allá hay horarios de café que son eventos que van a estar en vivo se pueden inscribir si tienen alguna duda y Evelyn nos va a dar el seguimiento con algo mucho más personalizado y si tienen otros colegas que quieran invitar por favor háganlo para nosotros es muy importante poder aumentar el conocimiento sobre cambio climático bueno si tienen alguna duda ya saben contáctense con nosotros y muchas gracias por participar sí y nos vemos miércoles viernes y en las horas de café gracias 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 a todos chau chau gracias gracias gracias